Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que se encuentren cuando estén viendo este video hoy Hoy empezaremos hablando sobre frames por segundo y resolución en un video en una GoPro en específico Bueno, no necesariamente en una GoPro, en una cámara, pero este video está más orientado hacia la GoPro ¿Qué es lo primero que debes saber? Lo primero que debes saber es que todo video se deja llevar por la resolución ¿Qué es resolución? Resolución son el número de líneas de pixeles que tiene un video ¿Qué son pixeles? Los pixeles son los puntitos que forman un video Si tú juntas un montón de puntitos de cierto color y otro de cierto color y los juntas en diferentes líneas, crea una imagen Un video se deja llevar por eso Así que, ¿qué significa eso de WVGA 480, 720, 1080, 4K, 2280 creo que es? ¿Qué significa eso? Eso significa la resolución de ese video WVGA es una resolución más baja 480p significa que en la resolución en ese video se encuentran 480 líneas de pixeles 720 significa que tiene 720 líneas de los pixeles 1080 significa que tiene 1080 Y mientras más subas el número Ese número es lo que te dice cuántas líneas de pixeles tiene ese video Así que lo que te está diciendo es ¿Cuánta es la resolución de ese video? ¿Para qué se usa esto de resolución? Si tú nos quieres llevar Si en un video tú nos quieres llevar mucho detalle No necesitas una resolución muy alta Puedes usar WVGA o 480p Pero si en ese video tú quieres llevar un mensaje En donde necesites más detalle Necesitas subir a alta definición Alta definición empieza en 720 y termina hoy en día en 4K Aunque las Macs nuevas están viniendo un modelo con 5K Básicamente todavía seguimos en 4K Digamos que tú quieres tirar un video que solamente sea para ti y tu familia O lo quieres subir a YouTube Y quieres que sea de una calidad bastante buena Pero no tiene que ser súper profesional Pues usas 1080p o 720p Pero si quieres llevar un montón de detalles Pero mucho mucho detalles Pues sugiero que uses de 1080p a 4K Pero recuerda que mientras más resolución Más espacio te va a coger en la tarjeta De memoria ¿Qué son FPS o frames por segundo? Frames por segundo básicamente A lo que se refiere es ¿Cuántos frames la cámara está tirando en un solo segundo del video? ¿Qué son frames? Frames es una foto que la cámara está tirando Un video se compone De cierto número de fotos En cierto periodo de tiempo Si dices que son 24 frames por segundo La cámara está tirando 24 fotos En un solo segundo Para crear ese video Si dices que son 30 Son 30 Si dices que son 60 Pues son 60 Y de ahí en adelante ¿Para qué necesitamos saber esto? Bueno Si tú quieres tirar un video Que la velocidad sea normal Usas 30 frames por segundo Porque esa es la velocidad normal La velocidad estándar Que se usa en los videos Por lo menos en Estados Unidos Pero si tú quieres en ese video Bajarle la velocidad O sea ponerlo en cámara lenta Necesitas tirar más frames por segundo Para que ese video se mueva fluidamente Generalmente se usa 60 frames por segundo Pero últimamente Para 4K Están usando 120 frames por segundo Y en 720 también se usa 120 frames por segundo ¿Qué hace esto de 120 frames por segundo? Te da un video en cámara lenta Con mayor fluidez Así que ese video se va a ver mucho más natural Y menos pausado Pero ¿Qué pasa si tú quieres tirar un video? Que no lo quieres poner en cámara lenta Simplemente quiere que sea a una velocidad normal Puedes usar 24 frames por segundo 30 frames por segundo 60 frames por segundo O si quieres puedes usar 120 frames por segundo Aunque no lo necesites Pero si Recuerda que si Le subes los frames por segundo Te va a coger más espacio también en la tarjeta Así que sugiero que si No quieres ponerlo en cámara lenta Uses de 30 Y pero si Después quieres cambiar de parecer Y lo pones en cámara lenta Pues Y no sabes si lo vas a hacer Pues usa 60 frames por segundo Solamente Para estar seguro Espero que Este tutorial Le haya ayudado Si tienen preguntas Tírenme un comentario ahí abajo Y les contestaré Lo más rápido posible O me pueden enviar Un mensaje privado por YouTube Espero que Este le haya ayudado Mucho Por favor comenten Suscribanse Y Denle like al video Hasta la próxima